Linda, como la flor de la mañana, que quede a sus pétalos al sol Así eres tú, Iborincana, así eres tú, preciosa flor Agüe, linda Magüe, capullo perfumado en la ignorancia Agüe, linda Magüe, si solo conociste el amor No dejes que penetre tu alma santa, el vino más dañino del dolor Y el don de la virtud será tu gracia, y siempre vivirá bella ilusión Linda, como la flor de la mañana, que quede a sus pétalos al sol Así eres tú, Iborincana, así eres tú, preciosa flor Magüe, linda Magüe, capullo perfumado en la ignorancia Magüe, linda Magüe, si solo conociste el amor No dejes que penetre tu alma santa, el vino más dañino del dolor El don de la virtud será tu gracia, y solo vivirás bella ilusión Magüe, 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 mi perfumada flor Magüe, 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 yo me muero por tu amor Magüe, 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 mi perfumada flor Magüe, 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 yo me muero por tu amor Magüe, 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 mi perfumada flor Magüe, 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 yo me muero por tu amor Música Magui, 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 mi perfumada flor Magui, 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 yo me muero por tu amor Música